Buen día y bendiciones, hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, como tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote, aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con utilidad escolar, los hombres y los adultos, utilidad deportivos, ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que Dios mandó a nosotros para ayudar a los más necesitados. Bomba señor director, juego, otra controversia más con el alcalde de Nueva York, Eric Adams, acusan al alcalde de Nueva York de haber agredido sexualmente a una mujer hace 30 años. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, fue acusado este lunes ante un tribunal de Manhattan de presuntamente haberle agredido sexualmente a una mujer en 1993, informó la AP. El caso se presentó por primera vez en noviembre del año pasado bajo la ley estatal de sobrevivientes adultos, que permite extender hasta por un año el tiempo para interponer denuncias civiles sobre ciertos delitos sexuales, independientemente de la fecha de acusación. Sin embargo, en aquel momento la afectada no proporcionó detalles acerca de la presunta agresión. De acuerdo con la nueva demanda, en 1993 la mujer acudió a Adam en busca de orientación para conseguir un ascenso en el Departamento de Policía de Tránsito de Nueva York, cuerpo en el que en ese momento se desempeñaba Adam, que además era un miembro de alto rango de la Asociación de Guardianes, una organización que defiende a los oficiales afroamericanos. No entiendo por qué después de 30 años una persona quiere venir a hablar de esa situación, no la entiendo. Pero son cosas que hay que tener carta en el asunto, hay que llevar carta en el asunto. No puedo yo entender por qué siempre están buscando ese sonido con los políticos. Ahora, ella tiene que comprobar eso. La ley es clara. Ella tiene que comprobar eso para él poder ser para él poder ser para él poder ser condenado. Porque él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No porque una mujer venga y diga si yo él me violó, ya lo van a meter preso. No, aquí no son como en República Dominicana. Aquí se investigan las cosas, se llevan a las cortes, se hace una investigación profunda y luego se toma la decisión con un jurado. Si en mi país, digo, en mi país eso no funciona porque después de, yo creo que después de 10 años, no recuerdo bien la ley, de cuántos años después de pasar un caso, si usted no lo sometió, ya el caso no es válido. Pero aquí, miren, después de 30 años, están demandando al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adam. Eric Adam ha sido demandado por esa joven que supuestamente, supuestamente, una situación muy lamentable, pero nosotros no podemos confirmar eso porque nosotros no tenemos esa prueba que ella dice. Esa prueba que ella está diciendo, nosotros no la tenemos, entonces nosotros no podemos confirmar nada de eso. Ella dice que la agredió sexualmente, pero eso hace supuestamente 30 años porque eso fue en el 93. Supuestamente, alegadamente, ella entiende que la agredió sexualmente o que no puedo decir que no sucedió, ni tampoco puedo decir que sucedió. No tengo la menor duda de que este caso es una persona violenta. Eso es lo que dice la fiscal de la vega. Evaluaciones médicas lo reflejan. Escuchen esto, la fiscal de la vega, Aura Luz García, expresó, expresó su percepción sobre el caso del cantante de música urbana Daniel Hernández, conocido como Tecachi Sistinae durante una entrevista en el programa radial a diario transmitido por la emisora Sentido 89.3 FM García señaló que el Ministerio Público recurrió a la decisión de libertad condicional del artista debido a que consideraban que no era la más adecuada ya que presentaron pruebas de violencia ejercida por Tecachi según la fiscal las evaluaciones médicas realizadas reflejaron la violencia manifestada por Tecachi durante el incidente que ocurrió en el estudio de grabación en La Vega García detalló que el artista agredió a dos personas en un lazo de uno o dos minutos desde su llegada lo que quedó evidenciado por las lesiones sufridas por las víctimas además la fiscal mencionó que durante la entrevista con Tecachi observaron que él mostraba agresividad ante preguntas incómodas y que según su percepción es una persona violenta García resaltó que a pesar de que la jueza no impuso la medida de prisión preventiva se le impuso una medida de manejo de ira pero Tecachi no ha cumplido con asistir a terapia como se estableció en la sentencia eso no es real porque vimos una foto donde él está asistiendo a su terapia así que ahí veo eso mal no puedo creer que esa fiscal tenga esa información errónea porque nosotros tenemos imágenes donde él está sentado escuchando escuchando con otros jóvenes más que no está él solamente lo que se le impuso lo que se le impuso es que tenía que ir a coger la medida de manejo de ira ahí lo vimos en una foto y ahí se ven varias personas más que nos llegó a nosotros pero escuchen bien lo que ella dijo escúchelo, escúchelo ustedes mismos, escúchelo nosotros yo no tengo la menor duda lo que ella dijo ella personalmente escúchelo bien, yo se lo leí la juez no le impuso prisión preventiva pero le puso una medida de manejo de ira la juez también cuando lo tuvo en el frente identificó eso que nosotros pudimos ver cuando estábamos haciendo la entrevista porque se dice que ellos lo que quieren es sacarle dinero a Tecachi eso es lo que se dice supuestamente, yo no creo eso no ha ido a una de esas terapias porque esa persona hace su trabajo los fiscales hacen su trabajo el tribunal estableció en la resolución que debía presentar al ministerio público las citas o la evidencia de que estaba tomando esa terapia de desarticulación de la violencia o de terapia de manejo de ira y no ha presentado ninguna pero hay unas imágenes nosotros yo no tengo la menor duda entonces eso es lo que se comenta no podemos decir eso lo dice ella, la fiscal en esa entrevista pero sí aclaramos que sí hay imágenes donde él está cogiendo su manejo de ira él está yendo a su terapia que se le impuso que se le impuso que impedimento de salida creo que fue en aquel momento y a coger el manejo de ira y esas situaciones ese caso está abierto como les digo ese caso no ha terminado eso lleva un proceso y ese caso está abierto ahora hay mucha gente comentando y hasta los abogados que lo que quieren es sacar el dinero que quieren aprovecharse porque saben que él tiene dinero y es un ciudadano norteamericano muy conocido y eso es lo que supuestamente dicen yo no creo eso porque los fiscales de mi país la mayoría son personas correctas ahora hay algunas personas que son corruptos como en todos los países pero no podemos decir que ese es el caso ahora cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca original y de calidad solamente tiene que visitar a Gigi Closet estamos ubicados en la calle Dr. Ferry número 112 al lado de la casa de azúcar frente a Chiquicún en la romana república dominicana y te puede comunicar a 829-984-1401 ahí usted consigue ropa de paca original y de calidad de 50 pesitos en adelante y ropa nueva original y de calidad también puede visitar a Osvaldo variedad de todos nuevos usados lagartón Fernández de línea número 124 detrás del cholo frente al paca de cholo en la romana república dominicana ahí usted puede comunicar al 809-235-9131 ahí usted consigue sábana, cortina licuadora neverita ejecutiva para tenerla en tu habitación así que solamente tiene que ir a Osvaldo Valedares de todo nuevo y usado bomba señor director fuego la radio dominicana está pasando los mejores momentos de todos los tiempos y en el programa esto no es radio se ha comenzado a preguntar a la persona por qué Jony Estrella luego de brillar en la en la gran plataforma de los soberanos salen unas especulaciones que ella piensa renunciar sobre de 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 la plataforma de Alofoca Media Group y de el programa esto no es radio supuestamente alegadamente Ariel Santana desmintió rumores sobre su salida aunque hay tensiones debido a conflictos internos en Alofoca Media Group supuestamente que ha tenido algunos conflictos con Santiago Matías Alofoca pero yo le voy a explicar algo a ustedes ustedes no saben que el estratega más grande de la plataforma es Santiago Matías el propio dueño de el más grande de la plataforma de Alofoca Media Group es el estratega más grande los marketing que hace eso fue el mismo de nada una buena coge este par de días piensa esto disfruta que vamos a tener eso vamos a tener ese boom porque ya supuestamente ya ya entró hoy a la plataforma entonces se están dejando utilizar dejándose llevar de que de que ella no va a pertenecer y también de que posiblemente Libet también siga los pasos de ella hemos sabido si que ellos han tenido un controlazo porque son dos personas que son rectas y dicen las cosas claras Bonnie Estrella y Libet son personas claras y le dicen sus cosas a Santiago Matías que es el dueño y ustedes saben que ella bastante veces que ha puesto su renuncia y no se la han aceptado la han convencido hablan con ella la convencen y vuelve y se queda no es la primera vez que se se anuncia que Bonnie Estrella sale de la plataforma de Santiago Matías no es la primera vez no es la primera vez siempre se ha hablado de que ella ha puesto renuncia de que se quiere ir miren un emotivo una cosa muy bonita fue cuando ella fue a Divertido Conhoche ahora este fin de semana ustedes saben que es un programa de temporada que van a ser yo creo que son 11 o 14 14 programas supuestamente alegadamente yo no puedo confirmar eso pero es lo que se dice y lo que he escuchado y lo que he investigado en las redes sociales pero está haciendo un excelente trabajo Bonnie Estrella ustedes saben que rompió ella y Jochi en los premios soberanos aunque hubo momentos como muy bajos como les dije hay mucha gente que dicen que fue mejor que el de Robertico Inalas para mí no el de Robertico Inalas fue mucho mejor porque no tuvieron tanto tanto momento como de como de silencio como que se veía como el premio pagado ahora el opening fue lindísimo y ella hizo un excelente trabajo igual que de Jochi Santos pero no no me gustó más que digo pero cada quien tiene su opinión y su percepción cada quien decide cuál le gustó más porque a muchas personas que le gustó más el de Bonnie Estrella y Jochi a mí me gustó más el de Robertico Inalas pero cada quien tiene su opinión y tiene su decisión de cuál le gustó más ahora lo que no se deben llevar que es que Santiago Matías lo fue que él es un estratega miren ahora cómo se fue con lo de Molucos le tiró su tablazo hizo un video y que tirándolo y que lo agarró lo metió en una funda y después lo tiró en un olor lo bajó porque el tipo es un estratega ustedes saben que tiene gente que le hacen guiones muy buenos y el tipo es un estratega el tipo lo hace porque ahí hay que dásela para mí siempre lo digo en Latinoamérica Centroamérica el Caribe República Dominicana es el mejor es el mejor en su plataforma la mejor plataforma a los pocas medias grupos que son varios programas que tienen su plataforma que le generan bastante dinero hay otros que no le generan mucho pero por estar en esa plataforma cogen lo vio que se necesita para pagarle a ellos y sobra dinero porque eso lo sabemos que hay programas que no es como se dice y sabemos también no llegan informaciones ahora no podemos confirmar eso si hemos visto videos de granjas y que muchísimas tablets y teléfonos y cosas conectados para coger lo vio pero también otra gente dice su parte alegadamente que él compra lo vio porque él promociona un ejemplo le da promocional a cualquier video se va más lejos y coge más view y eso lo sabemos por eso es que se dice que él compra view pero yo no tengo esa prueba de cuando él hace eso ahora lo que sí hemos visto videos ahora quien me confirma que eso es de él de la supuesta granja donde están muchísimos teléfonos y muchísimas tablets reproduciendo los videos eso yo no lo puedo confirmar que eso es de él eso puede ser otra gente eso puede ser otra gente yo no puedo confirmar eso por eso siempre he dicho supuesta y alegadamente ahora de que él es muy estrategia y que lo streamen él mete 100 mil personas y 150 mil así eso sí porque si él tiene esa granja supuesta y alegadamente él tiene esa granja yo que él pone en vivo tú eso ellos lo prenden y ya hay pila de gente entonces más la gente que se agarra de por sí de real la gente que se se suscribe porque ustedes saben que él da teléfono y da dinero también porque él puede porque tiene la entrada más grande del youtuber la tiene él en el repúblico americano tiene la entrada más grande también de los youtubers de los canales de youtube de la plataforma de youtube la tiene él con el gobierno todas esas empresas que se se pasan por su canal de youtube por su empresa por a los pocas medias grupos todo ese dinero le entra a él ahí él que saben que es un grupo de socios ahí está involucrado Ozuna aunque yo no creo que Ozuna le interese ese dinerito que entra pero él está involucrado porque él fue que compró la emisora aunque después el foco le haya dado su dinero o le dé su dinero para atrás pero él se involucró ahí en esa sociedad también el 20 león que es una de la mano derecha de a los pocas en esa plataforma tan grande y tan importante a los pocas medias grupos y están otras personas otras personas como su esposa Charileda que la bendición de Dios siempre esté con su plataforma con él y sus familiares y todo el que trabaja ahí lleva el pan de cada día a su hogar gracias a la plataforma de a los pocas medias grupos que eso me llena de felicidad eso porque bastantes personas llevan el pan de cada día a su hogar y eso no se puede tapar el sol con un dedo y tenemos que decirlo ahora lo que nos vemos correcto es cuando entre las mismas mujeres se van y que tirándose cosas y meten a la familia como últimamente Sandra Berrocal que no está bien Carlos Rito también la Yulay es algo muy bajo de involucrar a la familia en esas situaciones pero suscríbete a mi canal de YouTube para que tú seas ganador de nuestra plataforma que también damos ayudamos a los más necesitados y suscribiéndote ayudamos tú estás aportando a los más necesitados sin dar dinero solamente suscribiéndote dándole a compartir dándole a me gusta manda a tu familia que se suscriban y a tus amigos para que sean ganadores de nuestra plataforma bendición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!